En la granja es Navidad, las granjadas sonarán los animalitos cantan. Valentina está contenta porque ya es Navidad. En la granja es Navidad, las granjadas sonarán los animalitos cantan. Valentina está contenta porque ya es Navidad. En la granja es Navidad, las granjadas sonarán los animalitos cantan. Valentina está contenta porque ya es Navidad. Adiós Gracias por ver el video.